Vuelve a ser noticia, es información de último momento, Piti Álvarez, ¿qué pasó ahora, Javier? Otra vez Piti Álvarez, Lugano 1 y 2, estaba circulando en un automóvil en un Ford Falcon de los viejos y la gendarmería observó su movimiento, la gente aparentemente lo denunció, lo revisaron, tenía una pistola calibre 22 en su cintura, el cargador, él estaba dentro del auto conduciendo, el cargador en la guantera, fue detenido. Piti Álvarez está en la comisaría 52 y mañana va a tener que declarar en indagatoria por portación de arma de uso civil de acuerdo a la carácter.